Yo no sé usted cómo ha visto, cómo se recibió la salida mía, yo pues creo que fue un punto de dignidad que le pone a Santos y a la Cautra Campaña y que nosotros actuamos de una manera diferente. No sé si esto ya tenía un defecto, obviamente pues eso en el tiempo va dilatando, mi aspiración se ha superado algo porque entró en nombre Mariel Rosario como para mí es manteniendo y manteniendo a la mujer. Y lo de Mariel Rosario creo que tuvo un buen presidente. Sí, y merecido quien tiene tachas sobre ella. Mucho dolor. Hombre, sí. Pero ahí en todo lo que podamos hacer, el sentimiento de cariño, de gratitud y solidaridad es el mismo con usted, Carolina. Le pido excusas con lo que pudo haber ocurrido con eso, yo no controlo todo, pero en lo que tiene que ver con mí usted sabe que yo no obtuve así. Yo soy un hombre de principios y yo no voy a inundir responsabilidades cuando me toque, pero voy a dar una batalla. Y la daré hasta el último momento diciendo, no, tuvimos nada que ver en eso y lo que yo respondo es por el contrato, por lo que hicimos y le pagamos. Y en este caso el que tiene que demostrarnos lo contrario es el Estado. Alguien que tiene que ir a puntaño de brecha, yo le he dicho que hay unos recibos de pago, no quiere decir nada. Distinto esto es de la campaña. De santo es que pactaron con empresas colombianas que abrieron operaciones en Panamá. Ah, el hijo de puta Julio Sánchez diciendo que usted había estado en Panamá. Entonces Londoño quedó aterrado con esa noticia. Menos mal el propio Consejo Nacional Electoral pidió todas las salidas migratorias de todos nosotros, de toda la campaña, de todos los brasileños, de todas. Ahí está la suya. Ni un solo viaje a Panamá en 2003 y en 2014. Entonces Londoño se dio gusto hablando de eso. Y le dije, hombre, mire doctor Londoño, cómo son las cosas. El certificado de inmigración mía, Daniel, dice que yo me fui en pie en la campaña para Montreal saliendo por Cartagena y nunca he regresado. O sea, aparece una salida migratoria mía el 20 y pico de abril de 2014 a Montreal, Canadá, por el aeropuerto de Cartagena. Y no he regresado. O sea, salí pero nunca regresé. Qué locura esto. Dios nos ilumine. Sí.